Bien Lazy, en la materialista, rompiendo récords, music Yo te perrísima, riquísima, con una pinta perísima De montar con cuelto bagata, soy mala pero te buenísima Yo te perrísima, riquísima, con una pinta perísima De montar con cuelto bagata, soy mala pero te buenísima Soy mala, 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 soy mala pero te buenísima Soy mala, 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 soy mala pero te buenísima Te buenísima, te buenísima Que no necesita de un hombre que le dé na' porque el dinero le sobra A mí no me venga en cotorra, tu crítica te la chapa Casi cien millones de views por el mundo haciéndose dueña del mapa También está full mi cuenta de banco Tú no ves que con de que gata yo no manco Tú no ves que con de que rapea no me tronco Pila de cuelto en el banco Se nota que cuando yo llego te sofoca ¿Será que la demás te arroba? ¿Qué cosa? Con lo que yo sufro tú gozas Te pueden llamar envidiosa Te pasas todo el día en mi Instagram Y todo lo que ves lo critica Te dieron dinero por eso mi niña hace rato que tú fueras rica Pero ya me lamento decirte que no Que yo soy la que te engoto El vuelvo lagar y el flow que te quiere Pero lamentablemente no Yo te perrísima, riquísima Con una pinta perísima Ven montar con cuelto pa' gata Soy mala pero te buenísima Soy mala, mala, mala Soy mala pero te buenísima Soy mala, mala, mala Soy mala pero te buenísima Tínico, produciendo